Este hombre es el mejor abriendo cerraduras, pero un error lo llevó a prisión. Después de años cumpliendo su condena, sale para recuperar su vida. Pero los erroris siempre se pagan, y él puede perderlo todo. Red es un hombre que fue condenado a prisión por dos años por haber ejecutado un robo a cierto banco. Red está muy emocionado, pues el día de hoy saldrá de prisión. Al salir, es recibido por una chica. La chica se llama Chloe, ella es su esposa, y la persona más importante de su vida. En otro lugar, más concretamente el aeropuerto, un hombre de traje está llegando de su largo viaje, y tiene que pasar la seguridad del lugar. El oficial de turno le hace unas preguntas que pone al hombre nervioso, pero por suerte, un evento hace que el policía deje las preguntas y le dé el pase libre. De vuelta con Red, vemos como Chloe lo lleva a casa para que descansen. Pero Red tiene otras intenciones, unas más dulces. Luego de haber tenido intimidad, una niña llega de repente. Ella es Beatriz, es la hija de Chloe y Red. Él no puede creer lo grande que está y que solo hable francés, pues la niña solo habla ese idioma para poder dominarlo más rápidamente. Al rato, aparece Lolita, la niñera de Beatriz, y la encargada de practicar el francés con ella mientras su madre está trabajando. Chloe tiene una pequeña charla con Red. Ambos saben que hay problemas económicos, pero ella no quiere que Red vuelva a la cárcel por elegir el camino fácil. Así que ella trata de que él se enderece y traten ambos de salir adelante de la forma más honesta posible. Volvamos ahora con el hombre del traje. Su nombre es Luc Chantiel. Y por su apariencia, es un sicario. Chantiel no tiene medio de transporte, así que va a un estacionamiento a robar uno. Pero el dueño lo descubre y Chantiel lo mata para quitarle el auto. Pasado un tiempo, Chantiel conduce hasta un bar, y al entrar, el dueño entra en pánico al verlo. Sin embargo, Chantiel le dice que no está allí por él. Chantiel le dice que está buscando armas, y que solo espera que el dueño del bar las provea. Este lleva a Chantiel a la azotea, y allí le muestra las armas. Chantiel pide varias armas y explosivos, pero también pide por el cuerpo de la novia del dueño. A él no le queda de otra más que acceder porque sabe que si se niega, es hombre muerto. Luego de que Chantiel haga de las suyas, decide escuchar música, insulta a los amigos del dueño, y luego mata a todos. Mientras tanto, Chantiel prepara las obras para su exposición de arte en la noche. La esposa de Red es una artista, y se ha esforzado mucho para poder tener éxito con sus obras. Ahora que Red salió, ella quiere que él vaya a su exposición en la noche y la apoye. A lo que Red accede, Chantiel se va al lugar de la exposición para preparar todo. Pues su objetivo es que todas sus obras se vendan, y poder ganar dinero suficiente para estar estable. El señor Blarney es su patrocinador y cita a Chloe a su oficina para discutir unos asuntos. Pero el señor Blarney tiene otras intenciones con Chloe. Él se le declara a ella, pero Chloe lo rechaza al instante. El señor Blarney no aguanta el deseo que tiene hacia Chloe, y no le queda de otra que chantajearla con deudas y el desalojo si ella no accede a acostarse con él. Chloe se mantiene firme en su decisión y lo rechaza de nuevo. Él vuelve a atacarla donde más le duele, su hija. La chantajea con poder darle a ella lo que Red no puede darle, dinero y oportunidades. Chloe casi cede, pero tomando fuerzas, vuelve a rechazar al señor Blarney y se va del lugar. Red aprovecha que tiene el día libre y decide ver a un viejo amigo, Leroy, en una tienda que éste tiene. Cuando se encuentran, tienen una reunión muy fraternal. Pero de repente entra un hombre, Ernesto Sánchez, un agente de la policía que es el encargado de vigilar a Red, ya que él pudo salir de prisión, pero bajo libertad condicional. Ernesto revisa a Red y le advierte que si comete la más mínima infracción, él lo llevará de vuelta a prisión en persona. Luego de haber examinado a Red, se va. Entonces Red y Leroy aprovechan para entrar a un cuarto secreto que él tiene en la tienda. En la habitación secreta, Red y Leroy están fumando y recordando los buenos tiempos. Leroy le muestra un cofre a Red. Él trata de abrirlo, pero no puede. Por fortuna, Leroy tiene la llave. Cuando abren el cofre y sacan el dinero, Leroy le pregunta a Red que qué hará con su dinero. A lo que éste responde que él usará en su familia como una forma de compensarlas por el tiempo que estuvo lejos de ellas. Ambos están de acuerdo en que se dividan la mitad del todo. Y tratarán de vivir la vida lo mejor que puedan. Se acerca la hora de exposición de Clow y Red le pide a Leroy que lo acompañe al evento. Después de mucho pensarlo, Leroy acepta. Clow también se está preparando para el evento. Se viste, se maquilla y su hija aprovecha la oportunidad para preguntarle a su madre cómo conoció a Red. Ella le cuenta una historia y luego se va, dejándola con la niñera. No nos olvidemos de Chantiel, que después de haber formado un caos por la ciudad, él consiguió la dirección de la casa de Clow. Y al llegar a la puerta, le abre Lolita. Chantiel piensa que se ha equivocado de dirección. Pero entra de todos modos, ignorando las advertencias de Lolita de que llamará a la policía. Chantiel tiene un encuentro violento con la niñera. La puñala y la mata. Él descubre de que Red vive allí y que tiene una hija. En este momento, Chantiel ve a Beatriz, que vio cómo asesinaba a la niñera. Esta, al ser descubierta, huye. Chantiel la pierde de vista, pero encuentra una tarjeta que revela el paradero de Red. En el evento, las cosas van mal. Las obras no se venden y eso tiene preocupada a Clow. El señor Blarney acorrala a Clow otra vez para poder tener relaciones con ella. Y para colmo, Chantiel aparece en el evento y empieza a disparar a todos lados. Mata a muchos en el proceso y la sangre baña las obras y toda la galería. Cuando Chantiel ve a Red, éste le dispara, pero su mejor amigo empuja a Red y recibe los impactos por él. Antes de morir, le entrega la llave del cofre a Red. Ernesto también estaba allí, ya que él colecciona arte, pero no puede detener a Chantiel. Clow escucha los disparos y al ver a Beatriz allí, ambas van con Red, el cual busca la forma de sacar a su familia de allí antes de que Chantiel los encuentre. Ellos logran salir de allí en auto, pero Chantiel los persigue. Con un poco de suerte, logran perderlo. Y es cuando Red le pide a Clow que le ayude a recoger el dinero que él tenía guardado en el cofre. Al principio, Clow se molesta porque piensa que ese dinero no existe, pero al ver la situación, decide ir con Red a buscarlo, pues ese dinero puede sacarlos de las deudas y problemas. Al llegar, Red va solo y deja a su esposa e hija en el auto. Esto resulta ser una pésima idea, ya que Chantiel sigue vivo y las encuentra. Chantiel decide poner contra las cuerdas a Red y le confiesa que todo es por venganza, ya que en el robo que Red y Leroy hicieron al banco hace dos años, también estaba involucrado el hermano menor de Chantiel, y éste murió por culpa de Red. Chantiel le dispara a Red y le hiere. Él, para proteger a su hija de las balas, la empuja dentro de la caja fuerte, y Clow trata de escapar. Antes de perseguirla, Chantiel decide poner el seguro a la caja fuerte para que Beatriz muera asfixiada. Clow se esconde de Chantiel y cuando está despistado buscándola, ella le clava un rastrillo en la espalda para detenerlo, pero no es muy efectivo. Chantiel cae, pero al poco tiempo se levanta y sigue persiguiendo a Clow. Él la encuentra y la golpea, dejándola en el suelo. Justo cuando está a punto de abusar de ella, aparece Red desde su espalda y ataca a Chantiel. Al parecer, la bala que éste le disparó fue detenida por la llave del cofre que tenía en su pecho. Red no puede con Chantiel, pero de repente, Ernesto, el agente de policía, aparece y ayuda a Red, disparando a Chantiel y dejándolo malherido. Chantiel, como último recurso, decide explotarse a sí mismo con C4, y en el proceso, termina dañando el dinero que Red había sacado del cofre y le había dado para que los dejara en paz. Beatriz se está quedando sin aire, y Red solo tiene una oportunidad para sacarla de allí sin la llave. Gracias a sus habilidades, consigue abrir la caja fuerte en el último suspiro de Beatriz. Ernesto, después de ver esta escena, decide hacer la vista gorda de lo que ha pasado y dejar a ir a Red y a su familia. Tiempo después, Red y Chlo están preocupados, pues no tienen cómo pagar los impuestos, las deudas y los gastos de la casa. Justo en ese momento, reciben una gran noticia por parte del señor Blarney, quien le dice a Beatriz que se vendieron todas sus obras y que recaudaron mucho dinero. La familia se siente más tranquila, y Red ya es un hombre libre. Chlo se ha convertido en una artista famosa y Beatriz tiene un final feliz junto a sus padres. ¡Gracias!